... No, no, no. El 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 Pero no teựa norella de la iglesia. Esto nos trae en un poquito. Ya, esto es lo que lo ha pasado. Ya está, es lo que se lo fue ahí. No te paguez de una iglesia. Esto es el Fulmin de la Valle. Estaba a grabar, antes de la hoja. Estaba a grabar un poquito de agua. Esto es un tiempo, mucho super. La ciudad de Guadalupe La primera parte que se ha visto en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. La zona de la zona de zona de zona de zona de zona de zona zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias.